Hoy es el Día del Abogado en la Argentina, ya que se conmemora el 29 de agosto de 1810 el nacimiento de Juan Bautista Alberdi en San Miguel de Tucumán. Fue jurista, político, diplomático y escritor. La obra que más lo recuerda o destaca es Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Contenidos y lineamientos que fueron base para la Constitución Argentina de 1853. Por supuesto, aprovecho esta oportunidad y este espacio para saludar a todos nuestros colegas que hacen del ejercicio de la profesión sea un orgullo, para muchos como a mí personalmente es un sacrificio personal y familiar, el ejercicio es un logro, así que saludo a todos mis colegas en especial en este día. El sistema judicial es un servicio inherente e insustituible en una república, por lo que el servicio de acceso a la justicia es esencia del sistema. Es una puerta de acceso a los derechos primordialmente para aquellos sectores de la población más vulnerables, es decir, aquellas personas que no pueden acudir a un abogado profesional porque no poseen los recursos suficientes para afrontar el pago de honorarios, tienen la posibilidad de acercarse a este centro de acceso a la justicia, que es el único que hay en la provincia, ubicado en la calle Lombardo 905, que es el barrio San Miguel, y allí pueden asistir, ya sea por temas de familia, vinculados al derecho del consumidor, por accidentes laborales, allí pueden recibir asesoramiento gratuito. Bueno, como decimos, es poder recibir el asesoramiento de un abogado en causas que seguramente la gente no tiene mucha idea a dónde acudir. Exacto, es brindarle a la persona información acerca de cuáles son sus derechos, que puedan tener esa información y acercarlos a ese conocimiento de cuáles son los derechos y a dónde deben acudir. ¿Cómo vienen justamente las consultas? ¿Qué es lo que mayor se pide? A diario recibimos muchas consultas relativas a asistencia alimentaria, reclamos por asistencia alimentaria, juicios de filiación, tenemos muchas consultas previsionales también relacionadas con lo que es la reparación histórica. Desde allí lo que hacemos es gestionarles, actuamos como oficina intermediaria y se gestionan los turnos ante antes también.